Presidente de todos los mexicanos, muy buenos días, muy buenos días a quien nos venía, nos escuchan, los servidores públicos aquí presentes. Quiero aportar, si usted me lo permite, cómo se han hecho fortuna esos periodistas que sistemáticamente opinan y no informan, como es Joaquín López Dóriga Belandia, quien inventó comentarios a la noticia como estrategia de venta, señor presidente, y le vendió mucha publicidad en los gobiernos neoliberales, a la ley al IMSS, a la Secretaría de Marina y a los gobiernos de los estados, e hizo fortunas de este periodista. Y quiero comentarle, presidente, que yo en 1999, en la cumbre de la PEC en Santiago de Chile, en el Hotel Asturias, en la habitación 319, me encargaron llevarle su chayo en dólares a este periodista que se dice tan pulcro y tan limpio. Y bueno, esto quiero recordarle a todos los jóvenes, el reportaje publicado el sábado 26 de diciembre del 2015, redactado por Genaro Villamil y que tituló López Dóriga cuando el micrófono tiene precio, donde en la portada se muestra un cheque por 464 mil 442.59 pesos del gobierno del Estado de México, con fecha 20 de mayo del 2012. El reportaje narra el pleito inmobiliario entre María Asunción Arumbuzabala y la familia del conductor estelar de ese entonces de Televisa, Joaquín López Dóriga, Belandía. Ahí, la poderosa empresaria María Asunción puso al descubierto las presiones e intentos de extorsión que, según ella, ejerció en su contra los esposos López Dóriga. El reportaje realizado por mi profesor Genaro Villamil, que se los recomiendo ampliamente, deja documentados los negocios que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de la radio y la televisión. Esto es un ejemplo claro de la calidad moral de esos periodistas que día con día sistemáticamente atacan desde sus micrófonos a este gobierno. Y esta es la portada, señor presidente, del proceso que les recomiendo a todos los jóvenes. Y, abusando, presidente, de…